Jaime del Burgo vuelve a la carga y publica nuevos mensajes. No cambio una coma de mis posts eliminados. Agradezco los mensajes de los que han entendido que tendría mis razones. No guardo rencor a los que me habéis amenazado de muerte. No me siento orgulloso, pero la verdad es la que es. Yo reconozco a un solo rey, está en cielo y se llama Jesús de Nazaret. Él me juzgará, ha escrito, revelando así que ha recibido amenazas y deslizando que tiene sus razones para hacer lo que hizo. No se arrepiente de los mensajes escritor la semana pasada. Esa misma noche continuó nuestra relación amorosa, interrumpida años antes, porque el amor siempre estuvo desde nuestro primer viaje a Venecia en 2002. Fuimos a Cabo Verde, a Grecia en crucero, a los Estados Unidos, a la Campina en Inglaterra, a Provenza en Francia, hasta finales de 2014, desvelaba. Jaime del Burgo tendría en su poder pruebas gráficas de esos momentos que narra en sus mensajes. Material que zarfuela ordenó requisar, pero sin suerte. Él mismo relató cómo entraron a su casa para robarle. El día que Igniris valijó mi casa de Gentod, a las afueras de Ginebra, en el número 9 de la Rue de Villaje, buscando lo que siempre estuvo y sigue custodiado en una caja fuerte de una institución financiera con la orden expresa de ser entregado al defensor de mi memoria en caso de muerte accidental o prematura. Ese día, digo, también me comporté a la vista de toda mi intimidad vilipendiada. Continúa. Se hablan de imágenes de Jaime del Burgo en zarfuela. Visitaba palacio cuando Felipe no estaba en casa. Había fotografiado todas las habitaciones. Incluso tendría fotografías más privadas de Leticia que serían un escándalo si viesen la luz pública.